Nos vamos hasta el Congreso Nacional, está hablando el diputado Mauricio Espínola. Él fue quien inicialmente advirtió de lo que estaba haciendo el presidente de la República al designar ministros como consejeros de la Itaipu. Rocío Pereira con los detalles. Adelante. ...presentar un nivel acusatorio, no hay votos. Nosotros estamos trabajando con el diputado Roberto González, por eso tardé un poquitito. Pero vamos a presentar sobre tablas un proyecto que insta al Ejecutivo a revocar estas designaciones. Vamos a dejar a consideración. Es atribución del Ejecutivo, a nosotros nos resta instar desde el poder, desde este poder de la Cámara de Diputados. ¿Usted considera que esto, por lo menos, ya sabemos que no tiene los números, pero de todas maneras consideran que es causal de juicio político si usted entiende que es una violación de la Constitución? Mira, yo no quiero entrar en el tema del juicio político. Quiero... Esto es inconstitucional. No quiero entrar a esa pregunta que me había hecho recién. Pero sí, desde este lugar vamos a instar al Poder Ejecutivo a revocar estas designaciones. Decía Walter Sánchez, del sector cartista, que él entiende que es ambigua la Constitución, que ellos no encuentran donde tienen prohibido designar a ministros del Ejecutivo dentro del Consejo de Itaipu. Y mira, hicieron un decreto de siete páginas, donde existen leguleyadas, donde la Constitución debe ser para todos los ciudadanos. Específicamente también para los abogados que tengan un máster, pero nosotros tenemos que la Constitución existe para conocer los límites del poder. Entonces, es muy clara la Constitución, artículos 241 y 237, que ellos quieran buscar una vuelta o una altimaña para poder designarle a estos ministros como consejeros. Honor Colorado tiene la costumbre y tiene la manía y tiene la obsesión de violar la Constitución Nacional. Para ellos, un presidente puede ser electo por enmienda y hoy vemos que los ministros pueden ser consejeros. Decía también él que ustedes vienen de un gobierno desastroso y que deberían de cerrar la boca directamente. Y que no cierre la boca. ¿Cómo se cierra la boca de ustedes, diputado? Y no tenemos... Ellos hablan hoy como si fuese que Marito sigue siendo el presidente de la República. Existe ya otro presidente de la República, Santiago Peña. El diputado Mauricio Espino le añade dando su parecer con respecto a la designación de los ministros del Ejecutivo dentro del Consejo de Itaipú. Hablábamos también con varios referentes de la oposición, Patricia Carolina, y ellos mencionaban que además de estar seguros de que se trata de una violación de la Constitución, decía por ejemplo Joana Ortega, además de ser una violación de la Constitución, se pone a jugadores de medio tiempo para el partido más importante que va a tener el Paraguay, que es nada menos que la renegociación del anexo C de Itaipú. ¿Cómo pueden justificar esta decisión tan desastrosa? Allí deberían estar los mejores dedicados exclusivamente a esa tarea tan importante. Sin embargo, ellos interpretan también que el presidente por lo menos no le considera prioritario a este tema, por eso ha tomado esta decisión. Y ya lo estaba adelantando Mauricio Espino, el sector de Fuerza Republicana va a pedir sobre tablas el tratamiento de un proyecto de declaración que le insta al Poder Ejecutivo a revocar esta decisión por la que designa a estos ministros del Ejecutivo dentro del Consejo de Itaipú. Rocío, claramente dice la Constitución, porque mucha gente dice, ¿qué es lo que vamos a criticar a los ministros designados por Santiago Peña? Todos están preparados según lo que vemos en sus currículums, sus antecedentes en diferentes instituciones. Y nadie entiendo, yo, cuestiona eso Rocío, sino más bien lo que dice la Constitución, que todos los ministros que hoy están designados para ese cargo, dice la Constitución, deben estar abocados exclusivamente a sus tareas como tal, como ministros. Y solamente contempla la excepción del ejercicio de la docencia. Son claros los artículos 237 y 241. El 241 habla de qué es lo que no puede hacer el ministro del Poder Ejecutivo y dice debe dedicarse exclusivamente a estas funciones, salvo el ejercicio de la docencia. Y también que tiene las mismas incompatibilidades del presidente de la República. Y allí nos remitimos al 237, donde también justamente habla que deben dedicarse exclusivamente a estas funciones. Lo que alegaban de parte del cartismo es que el presidente, además de dedicarse a sus funciones, también puede ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el 238 de la Constitución también establece directamente que el presidente puede ser y debe ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Allí tampoco hay una discusión y la Constitución es clara, contempla esa situación. Pero la designación del ministro del Poder Ejecutivo dentro del Consejo de Itaipú no está contemplada en ningún artículo de la Constitución.